Estamos aquí todos juntos. Qué feliz yo me encuentro después de 12 años de ausencia de estar en esta provincia y que... He vuelto mi pueblo a donde yo inicié mis raíces fueron aquí donde inicié mi policía donde me desarrollé para partir a otros lugares. Yo siempre he dicho que mis grandes amigos no están en San Francisco de la Correa, donde yo soy. Mis grandes amigos yo los he cosechado aquí, por nada. El tiempo de Dios perfecto ahora tocó. Y ahora estoy con ustedes. Mi gente, la gente de la prensa, la gente que yo quiero. Muchas de las personas que están aquí trabajaron con mi padre en tres ocasiones. Y hoy le toca trabajar con el hijo. Miren, con la comunidad de trabajar con ustedes, aliado con la prensa, para que me ayuden a hacer un trabajo lo que es la provincia de Monseñor Noel, también en lo que es la... Sánchez Ramírez, que me corresponde, y Villalta Gracia. Y me voy a reunir con ellos en cualquier momento. Pero me voy con lo que él ha unido con ustedes. Trabajar unido con la Junta de Vecinos. Trabajar con empresariado, el comercio, la gente seria desde el pueblo, para mantener el orden, la paz, la tranquilidad, y disminuir los hechos delictivos a su mínima impresión. Pero para eso yo necesito el apoyo de ustedes, de todo el que está aquí, porque sin ustedes no se puede trabajar. Yo cuento con el apoyo de las iglesias, el apoyo del personal policial, el cual estoy clasificando y mirando que el que no me dé resultados, lo voy a cambiar. Porque a mí, todos los lunes, tenemos reunión con el presidente, lo pasa en revista, y el que no da la talla, lo están cambiando. Yo vengo de una zona bien difícil y pasé y pasé de curso, se puede decir, que fue la provincia de San Cristóbal. La provincia de San Cristóbal, usted se acuerda, y es con el miedo de que iré en uno, que mataron uno, porque es una zona difícil, San Cristóbal, Jaina y Cambita. Y yo vengo de ser director regional de ahí. Me decía un general que estuvo por aquí, que fue el general de Calabinto, yo le decía comandante, me tocó San Cristóbal, me ha encontrado una zona difícil y me decía él, pero ahí es que tú tienes que pasar la prueba, para que los jefes te tomen en cuenta y te manden a otra. Fui tomando en cuenta para manejar para manejar esta dirección, la dirección que yo deseaba, la dirección que yo quiero que todos me ayuden a trabajar. su papá, su papá, Mena, trabajó muchos años aquí, loco dos o tres ocasiones, tres, para mí, fue el mejor coronel que tuvo que atender en la provincia toda su historia. Pero la pregunta es que no le hago al señor Jesús, Rafael, representar el microtráfico y otro él. Gracias y a Cotu. Gracias. Yo tengo el personal y tengo el deseo de trabajar. Me reuní con la gente y yo por delante vamos a enfrentar a la delincuencia que no es tan elevada, pero vamos a bajar más a su misma expresión. No son viables, cosas indebidas que se piden, pero siempre los comunicadores periodistas de la provincia vamos a recordar externamente al ex general fallecido de la Cruz Martínez. No es que está del todo aquí, no es que le llamaba o le llamaba a usted de su laza para alentar y se sobre el sitio. Tengo los comunitarios y la música está aceptó un operador mándenme a afuera no de estar y yo no me molestaba. Usted me puede llamar una, dos, tres de la mañana. Yo acá tengo un solo teléfono. ¿Cómo? Tengo un solo que tengo. Siete, diez, seis, uno, seis, cuatro. Sí. Tengo ese teléfono. Tengo más de veinte años con ese número. Sí. Quiero decirle algo. Cuando fui designado para para abonado me comuniqué con varios de las personas que están aquí para informarle que venía un aliado y un amigo de ustedes. Oye, es un aliado. Cien por ciento de ustedes. resolver el problema se lo vamos a resolver. Y es la Policía Nacional donde me desarrollé, donde me vi a conocer, donde tengo mis grandes amigos. 7, 10, 6, 1, 6, 4. El que no lo tiene. Y es el que mucho no lo tiene. Y conmigo no hay problema. De la música. Yo tengo una reunión autada, creo que para el viernes, con un musicólogo. Yo no acepto este en ningún sector. Por eso me voy a reunir con ellos para tomar la... ¿Quién es el...? Cookie. Cookie. Levanto. Que yo sé que hay unos viejitos que duelen ahí y que no lo dejan dormir. No. Yo no lo acepto. Eso no va. Eso. Los musicólogos o psicólogos vienen, creo que tienen especial. Díganle que apague la música. Por favor. Que hay... le está molestando. Si no, usted espera el primer llamado que el segundo lo llevo del vehículo y lo envío a Mediambienta para robarnos una multa de 20 o 35 mil pesos. Y duele eso. ¡Ah, sí! ¡Cállate ahí! ¡30 mil! ...apresiva que van a los barrios. No tienen que ver con asociaciones como nosotros estamos organizados. Hace bulla de sol de la noche nosotros no nos encargamos de ese tipo de personas. Porque para eso tenemos zona de tolerancia. Entonces, yo estoy aquí con la finalidad de conocerle a usted como nuevo director y para también hacerle referente al tema que está sucediendo en el caso de los balnearios de una... que también ahí tenemos nuestro permiso. Esa es la inquietud. Ahora, la pregunta ahora es ¿viene usted con las herramientas suficientes no para hablar aquí sino para resolver el problema de algunos puntos de droga? Yo que he denunciado por ejemplo uno sin él para no llegar a casa de guardia porque todo el mundo sabe que aquí hay una cuota ya la de llevar preso a faltero. infelices aquí y yo corregí mucho ese problema de San Cristóbal que los policías que le están llevando personas a entrar en los motores con la caja de los mil un abuso y saqué mucha policía por eso y el que me comenta abuso aquí con la ciudadanía seria se va